La cita de hoy me resulta muy peculiar porque no es normal que una vaya a mandar un día por encima de su jefe, bueno de ex jefe en este caso, al que admiro como profesional y sobre todo por su categoría humana, porque a lo largo de toda mi carrera nunca nadie jamás, un jefe me dio las gracias por cada cosa que hacía. Melchor Miralles es el único y el precursor. Vamos a ver qué nos cocina. Creo que ha llegado Amalia. Amalia, mi amiga, ¿pero esto qué es? Esto es para mí. Y para utilizarlo. Ya verás. Para utilizarlo. Un besito. Que ya te veo muy ad hoc. ¿Te fías mucho de mí o no? Absolutamente. Bueno, vamos a hacer una receta estupenda y al final la va a probar Amalia antes que yo. ¿Te atreves? Sí hombre, nunca más engañado. Estás en tu casa. Muchas gracias. Si quieres, siéntate aquí. Yo quiero no engañar a nadie. No soy Martín Brasategui, cocino con relativa frecuencia. Ni pretendo que lo seas. Tampoco soy yo. Lo primero, abrimos esto. Para que veas, sí. Es probable que me sirva para la receta que vamos a hacer. Bueno, bueno, bueno. De lujo total, porque vamos a hacer una receta con horno por medio. Vale. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No, una idea. A mí me gusta mucho el pollo y además no es excesivamente caro. Y vamos a hacer un pollo al horno con un poquito de ajo que tengo ya. He ido avanzando porque si no, esto debemos estar aquí mucho tiempo. Como yo soy muy pesada, pues así. Pimentón, perejil y ave creme. Hay una parte hecha y otra que tenemos que hacer ahora, Amalia, que te vas a poner el mandil para ayudarme. Encantada. Después esto se mete en unas bolsas, que a mí me gusta hacerlo con bolsa, porque la estética también tiene su importancia. Y porque es más rápido. Amalia, cuando le dije, voy a hacer una cosa utilizando una bolsa, se reía. Pero sale muy rico. Después se mete en el horno y un pollo de chuparse los dedos. Vale. ¿Y cómo le llamamos? ¿Pollo Miralles? Pollo Miralles. En el colegio me decían, Miralles, que te calles, pero no me voy a callar. O sea, pollo Miralles. Pollo Miralles. Vamos a ver, voy a traer el ajo. Yo me voy a poner aquí, si te parece. Vale. Tengo el ave creme ya preparadito, el perejil preparadito para que veas, Amalia, que he trabajado previamente. Tú siempre has sido un trabajador, Nato. Sí, sí. Y voy a contar otro secreto. Este es el pimentón. Tiene mi toque personal, pero que es de mi sobrino Álvaro y de Delmi, que es una amiga mía, que es quien me ha enseñado de verdad a preparar este pollo. Es la que te puede reñir. Que es la que me va a montar un pollo, como me salga mal. Amalia, ponte de pie. Primero, aquí están los... Habéis visto, ¿no? Sigue siendo un jefe. Que los vamos... Yo no mando ni en mi casa. Los vamos a meter en agua. Ok. Agua con un poquito de sal. Siete, ocho minutos. Ok. Pues venga. A ver, vamos a ir poniendo... ¿Cocinas a ojo? Sí. No, pero los buenos cocineros cocinan a ojo. La pasta, por ejemplo, que hago muy bien la pasta, se me da muy bien. Saco un espagueti y lo tiro contra la pared. O sea, muy... Palabrao, ¿no? Ya, ya. Esta es la bolsita, que es una cosa muy elemental, que Amalia se muere de risa y aunque parezca que no, aquí vamos a meter todos los muslitos. Sí, sí. En el fondo, te echo a divertir una tarde. ¿A qué te vas a... No, no. Yo con Amalia siempre me divierto. La comida es muy... La cocina es muy relajante. Para quien le guste cocinar. Y como no hay secretos en este programa, yo por Amalia voy a hacer esto sentado, pero esto se hace más cómodo de pie, lo de trinchar el ajo. Yo soy muy de limón. Yo todos los días, cuando me despierto por la mañana, os voy a contar un secreto estupendo. Aparte de que llevo colgadas muchas cosas de cromoterapia y tachiones, que ayudan mucho al equilibrio y a convertir la energía negativa en positiva, nada más levantarme en ayunas, me tomo un poquito de agua de mar. Bueno, no estoy de broma, ¿eh? Agua de mar. Agua de mar en unas ampollas y después un limón exprimido, y hay días, depende del limón que te toca, que sale más o menos jugo, sin agua ni nada, a pelo, para adentro. Dale la vuelta a la hoja, eso. Tranquila, tranquila. ¿Por qué plato te vuelves loco? Hay algo insuperable, que es un buen jamón de jabugo. Voy a contar una anécdota. Yo hasta los 14 años no había probado el jamón. ¿Y esto te va a hacer gracia? Porque es en tu tierra. La familia de mi madre es gallega. Sí. Y veraneábamos en el Valle de Barcia, en Tampoña, y en una jamonería que ya la verdad es que no sé si existe, se llama Munin, probé el jamón. Y entonces, como tenía 14 años, ahora ya tengo 55, sigo todavía recuperando los 14 años, tengo que comer mucho jamón encerrado. Por esos 14 que no lo tengo. Por los 14 años que estuve sin comerlo. O sea, que desde los 14 en vena lo llevas. En vena. Pero después, un plato que me encanta, es unas buenas lentejas. Hay un plato que no me gusta nada. Y que todo el mundo me dice que es como lo del jamón, pero no... Y ese sí lo he probado y no puedo. Que son las alcachofas. Cuando estoy en algún sitio, pero me ha pasado hasta en comidas en un día, lo recuerdo, en el Palacio de la Monclova con un presidente del gobierno. Y es tal el repelús que me dan, que entonces me invento una cosa que funciona muy bien, que es que soy alérgico. Y entonces, cuando me ponen... Es una disculpa perfecta. Es la disculpa perfecta. Cuando un alimento no os guste nada, y a mí me pasa solo con las alcachofas. No puedo comer alcachofas. Que todo el mundo dice que son riquísimas. Bueno, este ajito se puede hacer más, pero a mí me gusta... 200. Esto ya está. 5 minutos antes a calentar el horno. Y ahora entramos en fase importante. Cojo la bolsa. Sacamos los muslos. Yo sacaría primero los muslos para que puedas... Ahora vamos a ir metiendo los muslos. No nos vayamos a quemar las manos. Muy importante. Esto... Basta decirlo, te has quemado. No, no. Un muslito a la bolsa. Es que lo estaba viendo. Dos muslitos. ¿Quieres que lo coja yo? No. Y ahora, si me entra la risa, vamos mal, eh. Y Amalia es mala porque sabe que cuando me entra la risa me bloqueo. Nos teníais que haber visto en la radio los ataques de risa que nos van a ir. En la radio nos hemos reído mucho. Nos hemos reído mucho, que es muy importante en la vida. Y no podíamos seguir. Teníamos que... Fíjate que nunca cocinamos en directo en la radio y lo teníamos que haber hecho. Sí. Y no te hubiera faltado. Entonces vamos a echar un cucharón en un vaso. ¿Vale? Ahí, ¿no? Una cucharadita del ajo que hemos preparado. Este es natural, picado. Perejil, una cucharadita. Lo que tiene mucho más mérito, eh. Ahí te has enrollado. Avecrem. Para que veáis. Avecrem de pollo, entiendo, ¿no? Sí. El pimentón, ahí está. Vale. Y... Se mueve un poquito. Atención. Espera que voy a coger un cierre. Esto va a la bolsa sin ningún problema. No se sale, eh. ¿Dónde está el cierre de la bolsa? A ver. Pero si estaba aquí. Esto es magia. Míralo dónde está. Amalia me ha dicho que no se fía de mí y que quiere cerrar ella la bolsa. Pero tú no ves que yo soy muy buena pinche, eh. Amalia quería hacerlo sin bolsa, pero después va a tener que reconocer que queda más rico así. ¿Cómo vamos a ver? Este es mucho más rápido. Claro. Si quieres es mucho más higiénico. Claro. Y esto llegas un día de la radio o de la tele y tienes diez minutos para cocinar y esto ya se ha hecho. Pues ya está. ¿Y lo vas a meter ahí? Claro. Vale. Seguramente la croissette será la primera vez que metí una bolsa. Bueno, pero todo tiene una primera vez. Al horno. ¿Cuánto tiempo? Directamente. Abrimos el horno. Pues nada, ala, llévatelo. Depositamos esto en su interior. Treinta minutos de horno. Lo que yo siempre digo, relojito, ¿no? Veintinueve. Bueno, te voy a dar algo de beber. Lo de siempre, por favor. Lo de siempre. Sí. De todas formas tendrás un plato que si viene gente a casa, pues le puedes hacer porque sabes que te vas a lucir. Estamos haciendo todo a dedo, pero se trata de que sea natural. ¿Más limón o no? No, perfecto. Es un plato, yo he vivido mucho tiempo solo. Ahora vivo con mi chica y con mis hijos, que son estupendos, pero viví solo mucho tiempo. ¿Y te lleva aguantando cuánto? Bueno, llevamos juntos 37 años. Y cuando yo vivía solo me hacían muchas comiditas, arroz, no grandes cosas, porque tampoco ya he dicho que no soy un cocinerazo. Y el plato estrella en mi casa, que lo hacía varias veces a la semana, era la tortilla de patata con patatas chips, con patatas de bolsa. Eso es lo peor. No, no, no. Es que dudé hoy de si seleccionar lo de la tortilla, pero me parecía más simpático este plato, pero podríamos haberlo hecho. Patatas en un recipiente, chips, huevo bien batido, y cuando ya está bien batido el huevo, las patatas tienen que empapar. Y a partir de ahí, el proceso de todas las tortillas. No tiene más misterio. Y es un plato que es mi plato estrella y que me divierte, sobre todo, porque sorprende a la gente. Ya te digo. Se está oyendo un ligero ladrido. Tengo una perrita pequeña. ¿Y la has encerrado? Sí, pero si queréis la sacamos. Claro, pobrecita. Sí, es una monada. Esta es Luna, que ahora está nerviosísima, porque la tenía un poco encerrada. Pero, pobre, es que no... Es simpatiquísima. Luna, saluda. Hola. Y se hace amiga de todo el mundo. Ahora ya no se va a separar de ti. Igual me la llevo y todo. Luna, ya está. Y el plato horroroso, ese que nunca te sale y que jamás lo harías. No, esto ya es lo peor. Luna, esto es lo peor. Un perro encima. Ha sido Amalia. El plato que nunca haría es un plato que he intentado hacer varias veces y cada vez que lo he intentado, le he cagado. Y ha tenido que intervenir mi chica a mitad de plato para no arruinarlo, que es el besugo al horno. ¿A Rajoy qué plato le pondrías si le invitas a cenar? Jo, a Rajoy. Te he pillado, eh. Me has pillado. Es una... Para que veáis que esto no está preparado. A Rajoy, eh... Una fabada. ¿A Zapatero? A Zapatero. ¿A Mariano le pega ahora fabada? Sí, porque la fabada es un plato que cuando te tomas una buena fabada, ¡buah! Te quedas... Y el puro. Y el puro. Y como él es muy de puro y muy de... Y vuelta ciclista. Y muy de sobremesa, vuelta ciclista, el marca y tal. Zapatero, que le critiqué muchísimo y creo que fue un presidente nefasto. Le tengo simpatía personal, me parece un buen tipo, que se equivocó mucho. Os voy a enseñar una exclusiva, que no he enseñado nunca, bueno, a los que vienen a casa. En el programa en el que trabajábamos juntos, en Cada Mañana Sale el Sol, Zapatero nos dio su última entrevista en Moncloa. Ángel Antonio Herrera dice que toda buena entrevista es un robo. Y en esa entrevista hubo un robo. Que ahora voy a enseñaros cuál es, porque esta es una súper exclusiva, este programa. A Zapatero, que me cae muy bien y que tiene este punto así un poco disparatado, le prepararía un plato, un ceviche, que es un plato peruano, que a mí no me gusta mucho, que tiene que macerar y tal. ¿Al rey? Unas angulas. ¿A Urdangarín un poco de veneno? No. Yo no estoy en esta cosa, que estoy contra la corrupción y lo de Urdangarín me parece patético. Pero no soy nada de darle veneno a nadie, ni siquiera a los corruptos. Sí. No, a Urdangarín, que se lo monte él. No darle nada. No me apetecería mucho. Me interesaría como personaje periodístico hacerle una entrevista, pero no me interesaría nada comer o cenar con Urdangarín hoy. Me interesa periodísticamente, pero personalmente no. Y le conozco. Y la única vez que he estado con él estuve muy simpático. Humanamente los golfos hasta me interesan. Y los criminales, o sea, a cualquiera. A mí esta gente dice que jamás se entrevistaría a un asesino. O sea, a Bin Laden incluso. Bueno, hubiera dado todo. Al demonio, a los que mandan en ETA. Y al demonio si pudiera también. Estamos aquí haciendo un pollo y voy a vigilar. Voy a traer la exclusiva. No os imagináis lo que es, pero es muy interesante y es un documento histórico, ¿eh? ABC.radio, cada mañana sale el PSOE, el programa que hacíamos Amalia y yo con otros compañeros. Última entrevista a Zapatero, presidente del gobierno. Le hago una pregunta sobre el cisco que tenían en el PSOE. Y él me dice, cisco, no hay ningún cisco. Y toma nota, es la única anotación que hizo en toda la entrevista. Y escribió, no sé si ahí se ve bien o no, es lo único que escribió, cisco, pero en vez de con c, con zeta, que puede tener algo de psicólogo. Y no le dijiste nada. Y no le dije nada y me llevé el papel. Y con todo el cariño a Zapatero que nos dio esta entrevista. Tres, dos, uno, se finí. Si en el fondo te lo estás pasando bien y todo. No, hombre, yo me lo estoy pasando genial. Abrimos, Amalia. No, si yo ya estoy de pura espectadora. A ver si ahora, este es el momento en que uno se abraza vivo si lo hace mal. No, pero bueno. Entonces, Amalia, ahora me vas a ayudar porque lo vamos a presentar. Amalia, quémate. Aquí, pero espérate. Vale, pues ponga esto aquí. Esto sobre la madera aguanta el calor perfectamente, ¿no? Sí, claro. Tú, ¿con quién dice? Ole el arte. Esto ha dicho Amalia que lo quiere hacer ella. No, no, no. Bueno. Porque no se fía de mí. Pero hay que ver el color de esto, que tiene un colorcito guapo, ¿eh? Hay una cosa que no he hecho. ¿Qué te quiero decir? Que hay una cosa que te quiero decir. Esto debe de llevar una guarnición, pero como la guarnición va a gusto del consumidor, yo lo suelo hacer o con patatas fritas o con patatas al horno o arroz. Pero hay gente que lo hace con verduras, o sea, cada uno ya. O con puré de patata, gratinado. Con puré de patata. Esto es a gusto del consumidor. Como dicen en Extremadura, que es la tierra de la familia de mi chica, ¿tiene buen ajero o no? Totalmente. ¿Eh? ¿Tiene buena cara o no? Esto es lo menos visual del mundo. No pasa nada. Ten cuidado que te vas a quemar. Qué bien huele. En olor ya te lo has ganado. Pollo, mira y es que te calles. ¿Te sirvo el tuyo? Venga. Y ahora como diga Amalia, que no está rico, me da más. Pero quiero que seas sincera, ¿eh? Vamos. ¿Alguna vez te he mentido? Y después, otro tema que habrá espectadores que digan, se le ha olvidado una cosa. ¿Qué? No se me ha olvidado. Cada uno tiene sus manías. Sí. Yo este tipo de platos los cocino sin sal. No, pero hay una cosa, que ya tiene pastilla de ave creme. Te has adelantado. ¿Por qué? Porque el ave creme lleva sal. Amalia. Voy. No, no, primero de eso, lo voy a probar yo, que no te envenenes. Un segundo. Dijiste que no ibas a poner veneno a nadie, o sea que. A mí me parece que está rico. Vale, voy. Y probablemente le falte un poquito de sal. Está buenísimo. Para mí está en su punto. Sí. Pollo, mira y es que te calles. Los muslitos, pimentón, perejil, ave crepe y ajito. Y sale un plato absolutamente delicioso. Baratito y que se disfruta muchísimo. Y de dieta. Muchas gracias. Gracias, amigos. A disfrutar de la vida. Que sea que ha sido un esfuerzo para ti. Pura vida.